En este video tutorial se explicará los pasos para que los estudiantes puedan subir sus avances del plan o trabajo de titulación en el SIAD. Una vez que se haya designado un tutor o tutora al estudiante, él tendrá que dirigirse al sistema y dar clic en el menú plan, trabajo de titulación. Damos clic en el nombre de la modalidad. Habilitamos el formulario a través del botón editar ubicado en la parte superior izquierda. Nos ubicamos en la sección documentación y en la tabla que se muestra se debe dar clic en la primera fila. Aquí se abre una ventana en donde se debe subir el avance del plan o trabajo. Para ello damos clic en seleccionar y buscamos el archivo. Si es el caso, también se puede editar el tema de la investigación. Es obligatorio que se ingrese una observación o comentario sobre el avance a enviar. Para ello, deberá dar clic en el botón agregar comentario. Se nos mostrará un formulario en donde debemos escribir las observaciones al avance, las mismas que las podrá leer el tutor o tutora una vez enviadas. Por último, se debe dar clic en el botón enviar avance y observaciones. Confirmamos la acción en OK. El sistema notificará al tutor o tutora sobre la información que haya cargado para su posterior revisión o aprobación. Cabe indicar que una vez enviado el avance, el sistema bloqueará el formulario para su edición y se habilitará nuevamente cuando el tutor o tutora envíe las correcciones u observaciones a su documento.